Y aquí están los Elegantes del Perú Y los dos de Maite Sánchez Hoy quiero saludar a Maruca Papequi, La Paz Bolivia Primicia, 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 primicia ¿Para qué lo bailes así? 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 Lanzamiento, corrida y duro, canta Maite Sánchez Si te engañe mi amor, perdóname por favor Si te engañe mi amor, perdóname por favor Este cariño es tuyo, tuyo solo es tuyo Este mi amor es tuyo, solo para ti Este cariño es tuyo, tuyo solo es tuyo Este mi amor es tuyo, solo para ti Perdóname mi amor, perdóname si te engañí con tu hermano Pues sin querer queriendo Si te engañe mi amor, perdóname por favor Si te engañe mi amor, perdóname por favor Este cariño es tuyo, tuyo solo es tuyo Este mi amor es tuyo, solo para ti Este cariño es tuyo, tuyo solo es tuyo Este mi amor es tuyo, solo para ti Yo no sé si volveré a encontrarte nuevamente Existirá siempre y en mi mente Eres mi cariño, mi tesoro, amor mío Nunca, jamás, nunca te olvidaré Yo no sé si volveré a encontrarte nuevamente Existirá siempre y en mi mente Eres mi cariño, mi tesoro, amor mío Nunca, jamás, nunca te olvidaré Una primicia para ti, Perú Y la voz, y la voz de Michael Sánchez Con el arma de Walter Kakeki Sí, señor U la la, u la la, u la la, su amor, su amor, su amor Se me da, se me da, esa primicia Eso Qué bonito Seguridad, halcones rojos Eso Dale, 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 eso Ay, 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 ese pasito a los halcones Por ahí, por ahí Una bailadita, a ver, los halcones Eso Vamos, halcones, a ver, ahí Cómo baila Vaya, seguridad Ahí está Nosotros no tenemos ingenieros Nosotros tenemos seguridad Claro Sí, señor Los halcones rojos Seguridad oficial de Michael Sánchez Vayas donde vayas Ay, ay, ay Rico el sur La gente está Un abrazo Por Dios, Miguel Ángel Elegancia y calidad Vinton Estudios En vivo Para ustedes Los amigos de Suavecito Suavecito Ay, qué rico Para que no bailes así Para que no doces así Para que no bailes así Para que no doces así Escucha Escucha, Verón Si te vas de mi cariño Lloraré Si te vas de mi cariño Sufriré Es mentira, mujer Si te vas de mi cariño Lloraré Si te vas de mi cariño Sufriré Cosa buena Pues Que seas feliz Con tu nuevo amor Que encontraste A Dios rogaré Para que a ti No te engañe Que seas feliz Con tu nuevo amor Que encontraste A Dios rogaré Para que a ti No te engañe Si te vas de mi cariño Si te vas Si te vas Si te vas ¿Qué cosa me tiene? ¿Qué sería mi vida sin ti? Ay, ay Ay, ay Si te vas Lloraré Sufrirás Pero mi amor Tú te encontrarás Y de mí te acordarás Y de mi nombre también Y la palma se arriba Ay, ay Y los brazos se arriba Ay, ay Y la palma se arriba Ay, ay Y la vuelta Esa ventira sensual Así Esa ventira sensual Así Esa ventira sensual Así Con Mayde Sánchez Con su abuela pues Si te vas De mi cariño Lloraré Si te vas De mi cariño Sufriré Llorarás y llorarás Si te vas De mi cariño Lloraré Si te vas De mi cariño Sufriré ¡Cómo dice! Que seas feliz Con el nuevo amor Que encontraste Adiós rogaré Para que a ti No te engañe Que seas feliz Con el mismo amor Que encontraste Adiós rogaré Para que a ti No te engañe ¡Oh, oh, oh! ¡Eso! Si te casaste Por un capricho Ojalá, chulito Sees feliz No te matigo Porque te amo Yo solo quiero Tu felicidad Eso sí Si te casaste Por un capricho Ojalá, chulito Sees feliz No te matigo Porque te amo Yo solo quiero Tu felicidad Y los elegantes Y los elegantes En Perú Puente Campe aquí Vamos Cristian Edwin Maxi Y Salvador Adiós rojo Así Así Esa alegría ¡Vamos! Alegría ¡Vamos! ¡Vamos! Y van Sánchez A las nubes Así Y para Ivo ¡Voy! Los elegantes Maribel Gómez 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 Maribel Gómez